desde marchena sevilla andalucía aquí estamos fieles a nuestra cita un sábado más con este vídeo un vídeo compuesto por esto que estáis viendo una incubadora en un frigorífico que hace que sea una incubadora de gran capacidad vamos a ver su interior vamos a analizarla sobre todo nos interesa porque da muy buenos resultados también el autor de esta incubadora que por cierto es de marchena nos informa de las modificaciones que va a hacerle a esta incubadora después de una primera una incubadora automática con un humidificador el cual se lo va a cambiar por el método tradicional de los vasitos de agua y también jesús gonzález desde fuentes de andalucía nos trae información acerca de este animal fijaros qué pata tan diferente lo veremos en este vídeo de incubadoras caseras y el comienzo del vídeo va para las incubadoras de gran capacidad tuvimos la oportunidad de ver una incubadora y aprovechamos para grabar el interior una incubadora grande en ese momento estaba incubando aproximadamente más de 600 huevos de codorniz yo creo que ya una cantidad respetable y pudimos ver que es efectiva según nos comentaban y por supuesto pudimos ver lo que es la distribución de los componentes sobre todo ventiladores y resistencia de silicona en este caso la fuente de calor tomamos nota de ella y la vamos a analizar en profundidad por si quieres hacerte una incubadora grande con muchas probabilidades de éxito aquí arriba te dejo el enlace de este vídeo que también te puede resultar muy interesante para saber la colocación ubicación y algunas cositas más si quieres hacer una incubadora de gran capacidad siempre decimos que antes de meterte a incubar grandes cantidades donde las pérdidas son mucho mayores en caso de fracasos que hay que medir muy bien la humedad relativa y sobre todo sobre todo la temperatura en las diferentes bandejas porque incluso a una altura con una sola bandeja podemos tener diferentes temperaturas si hablamos de las cuatro esquinas y el centro de ahí lo complicado que si además son varias bandejas 3 4 5 dependiendo de la capacidad de la incubadora esto se hace mucho más difícil todavía decidimos grabar la incubadora que dentro de poco vais a ver repito porque da muy buenos resultados también por supuesto recordamos que en este enlace que aparece aquí arriba que es el enlace de nuestro canal secundario hecho en casa también completaréis mucho más vuestros conocimientos con información para conseguir lo que buscáis buenos resultados en vuestras incubadoras caseras normalmente para incubadoras de gran capacidad sería conveniente elegir un material que fuese bastante aislante por el ahorro sobre todo energético y por supuesto para conseguir más fácilmente con la menor potencia posible la temperatura ideal de incubación por eso ya te adelanto que lo que vamos a ver dentro de unos segundos es una incubadora en un pequeño refrigerador en un pequeño refrigerador en un pequeño frigorífico para estos casos suele ser por espacio lo mejor que podemos coger para hacer una incubadora grande en muchas ocasiones la parte de arriba el congelador las utilizamos para hacer incubadoras más pequeñas con capacidad de en torno a 60 70 u 80 huevos de gallina o similares pero ya digo atento a este vídeo porque esta incubadora está dando muy buenos resultados y la vamos a analizar a fondo y aquí la tenéis este es el frigorífico que se ha utilizado para hacer esta incubadora casera completamente automática y quiero que os fijéis para comenzar en el termostato que está ahí ahí lo tenemos este termostato incluye temporizador para programar el número de volteos que queramos darle a las bandejas fijaros en esta chapa que tenéis ahí que podemos abrir más o menos si queremos la entrada de aire a nuestra incubadora en el lateral y también en la parte de arriba a medida que vayamos avanzando en la incubación la necesidad de oxígeno será aún mayor en el interior y ya metiéndonos en el interior habéis visto las bandejas y la parte de arriba con un ventilador echando aire hacia abajo y la resistencia de silicona fijaros qué cantidad de huevos tiene en el interior en esos momentos más de 600 huevos de codorniz y mirad este detalle del ventilador en la puerta apuntando hacia arriba el detalle que nos hace conseguir que la temperatura sea más homogénea igual que en el lateral ahí veis la resistencia de silicona en los dos laterales de la incubadora por lo cual tenemos resistencia arriba resistencia en los laterales y un ventilador que fuerza de nuevo el aire hacia arriba que en este caso para ahorrar de espacio lo tiene puesto en la puerta de la incubadora para la humedad relativa el agua lo tiene justo en la base de la incubadora con esto conseguimos con esa distribución de los componentes que tengamos la misma temperatura en todo el habitáculo incluso fijaros hay mucha separación entre bandejas podríamos casi doblar la capacidad que tiene actualmente por eso lo importante es de mucha capacidad pero todavía tiene una disposición que nos permitiría hacer que fuera mucho mayor aún los huevos que pudieran entrar la cantidad si así lo necesitáramos pero lo importante muy importante es la distribución de los componentes en el interior sobre todo las resistencias ubicadas en los laterales y en la parte de arriba y para forzar el aire interior para esa circulación de aire caliente un ventilador en la parte de arriba y otro como complemento en la parte de abajo se hacen indispensables para este tipo de incubadoras y ahora como decíamos al principio un compañero de nuestro canal de aquí de Marchena que comparte sus experiencias con nosotros nos presentaba esta pequeña incubadora hizo una primera prueba y decidió hacer algunos cambios que nos cuenta en este vídeo a continuación sobre todo cambios en el tema de la humedad relativa de incubación mira te voy a explicar las modificaciones que le hemos hecho a la incubadora como en la otra incubación no me salió muy bien por el humificador pues le he puesto el método tradicional tuyo los vasitos de agua he encontrado una cubitera de hielo en los chinos y he estado viendo vasito a vasito cuántos grados de humedad proporcionaba vale entonces el primer vasito 47, 51 entonces todo lleno pues dan un 62% vale 60, 61 el perfecto, todo lleno otra modificación que le he puesto es la resistencia de silicona se le ha puesto abajo y arriba vale y he buscado un termómetro de precisión con el cual me asegura que la temperatura sea la correcta vale midiendo desde ese pues lo he programado todos los demás y bueno he puesto medidores en todos los lados de la bandeja vale con este exterior también y este pues he estado viendo que todos los todas las esquinas de la bandeja de la volteo de la bandeja de volteo automática pues va bien y nada más vamos a ver la siguiente puesta a ver si sale todo bien tengo ya previsto también lo que sería la bandeja de nacimiento que quitaría lo que es la bandeja de volteo y pondría esta vale también he controlado los niveles de los grados de temperatura y todo eso todo lo que vale tendría que modificado el programador bajándole un poquito la temperatura y como apertura como ventilación tiene dos agujeritos aquí y otros dos agujeritos aquí lo que si he comprobado y tengo otro otro para los últimos tres días por atrás aquí a ver aquí este es otro tapón que tengo que si lo abrimos pues le entra más ventilación a lo que es la incubadora bueno pues ya te diré cómo va la próxima incubación un saludo nuestro compañero Jesús González nos habla hoy de este ave tan bonita fijaros qué aspecto más bonito qué plumaje tiene esta focha común tuvo la oportunidad de rescatarla y aprovechar ya también para decirnos más cositas referentes a esta ave estamos viendo una focha focha común tiene una frente blanca y un pico muy blanco luego el ojo es un rojo vivo es de un color rojo vivo es una es negra y luego la característica es de que las patas al ser un pájaro acuático nadador pues mira las membranas que tiene que le ayudan a empujarse por el agua vale la he cogido aquí con la tela metálica y la vamos a soltar aquí en su vámonos ve y se sumerge son muy bucean mucho como todos los animales acuáticos este ha sido el vídeo que te hemos presentado hoy aquí en nuestro canal de incubadoras caseras desde Marchena Sevilla Andalucía hemos visto esta incubadora de bastante capacidad y repito lo más importante que haga que lo recalque una y otra vez que da muy buenos resultados y con este termostato que no solo nos controla la temperatura sino también podemos prograbarle el número de volteos a las bandejas que queramos darle a lo largo del día nuestro compañero creo que le tenía programado un volteo cada dos horas también hemos visto esta incubadora con unas pequeñas reformas después de una primera experiencia sobre todo en el tema de la humedad relativa y Jesús González nos presentaba esta fantástica ave que es una focha común un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!